El gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene mayoría en el Congreso de la Unión y esto podría facilitar las cosas para que se piense en la eliminación del impuesto especial sobre la producción y servicios y así disminuir el costo de gasolina. Sobre esto fue cuestionado el presidente del partido sinaloense Héctor Melesio Cuenojeda quien opinó que no lo hacen porque esto dejaría un hueco económico de entre 100 y 200 mil millones de pesos. Lo que deben hacer, señaló, es ponerse a trabajar y recaudar dinero no por decreto sino por generación de empleos e inversión. Aquí el gobierno nos tiene como agachados a nosotros y esto no es posible. Entonces dice la gente, pero hay un boquete que se da forma así, entonces el día de mañana que suban el IVA del 16 al 20 o que pongan IVA también a alimentos y medicamentos de una buena vez. Que se ponga a trabajar el gobierno, que haya crecimiento económico, que recauden mucho impuesto pero que sea no por decreto, no por decreto, que sea como consecuencia de la productividad, de la generación de empleo. Eso es lo que se tiene que buscar definitivamente. Dijo aplaudir los programas de apoyos económicos que tiene el nuevo gobierno federal para diversos sectores como las becas para alumnos de bachiller, el querer aumentar el salario mínimo, el generar nuestro propio petróleo y dejar de importar, entre otras cosas. Sin embargo, considera que el tiempo no le alcanzará para sacar adelante sus propuestas. En México debemos de pensar en planes transeccionales y no actuar con borrón y cuenta nueva. ¿Por qué esto impide dar seguimiento a los grandes proyectos? Definitivamente México el principal problema que tiene es que no se trabaja con visión de Estado. Hay que hacer planes transeccionales, hay que ver cómo se amarra esto con los legisladores. No es posible que llegue un presidente de la República y lo está haciendo él, hay que decirlo. El borrón y cuenta nueva. Se tiene que pensar en el México que se quiere para el 25, para el 30, para el 40, para el 50 y que gobiernos lleguen, gobiernos se vayan y que le den continuidad a un proyecto de desarrollo. En la conferencia, Cuen Ojeda dijo que el PAS logró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación gire la instrucción para que el Congreso del Estado lance una convocatoria en donde los pueblos indígenas de la entidad designen a un representante en 10 de los 18 municipios de Sinaloa, donde tienen presencia. Será un espacio más para que los indígenas sean escuchados junto con los regidores. Y esto podría ser una realidad en el 2019. Con imágenes de Pedro Velarde, Informa para las Noticias TVP, Omar Lizárraga.